EL LA LOS LO QUE LO LO DECLAS EN EL CONTRA OÁ. ESTO LA LA LOS TAMBREDOS. PORQUE LO DECLAS ANDOLOS EL TAMBREDOS. YA PASO, YA PASO. YO CREO QUE LA QUE MEJOR ME SALE A MÍ ES LA... YO VOY IMITAR A A LLAN. EN SERIO, CARMEN, UN MINUTO PARA ESTO. Eres BUENO IMITANDO. ORLANDO SEGURA. OYE, CARMEN UN MINUTO PARA ESTO. Eres BUENO IMITANDO. ORLANDO SEGURA. LA ESPERANZA DE JOVEN. LA ESPERANZA DE JOVEN. LA ESPERANZA DE JOVEN. AQUÍ, QUIÉN MÁS MÁS? ANITA. ANA. UN CHISTE. LA ESPERANZA DE JOVEN. NIKOMEN. ANA.